Hay quien quiere ropa cara y una casa frente al mar Pero a mí nada me falta si te veo al despertar Ni una cena en el velayo con champaña pa' brindar Todo eso vale nada si a mi lado tú no estás Quiero estar contigo na' más y bailar contigo na' más Vamos a despertarnos juntos sin haber dormido Quiero estar contigo na' más y bailar contigo na' más Pa' no despegarme ni un segundo de tu miedo Muchas ganas, poca ropa, nada más que decir El amor no se equivoca y no trago hasta aquí Y si amanezco contigo, la cama será testigo Que estoy loco y tú estás loca, pa' qué vamos a fingir De conocerte no fue cuestión de suerte Me puse valiente cuando trago de agua aliente Y dije vámonos de aquí Y tu mirada dijo si yo pongo el escenario Pa' que tú me bailes, olvide el vestuario Hoy no viene público, esto es solitario Pa' probarte con mis manos, con mis labios, todos los días del calendario Quiero estar contigo na' más y bailar contigo na' más Vamos a despertarnos juntos sin haber dormido Quiero estar contigo na' más y bailar contigo na' más Pa' no despegarme ni un segundo de tu miedo Muchas ganas, poca ropa, nada más que decir El amor no se equivoca y no trago hasta aquí Y si amanezco contigo, la cama será testigo Que estoy loco y tú estás loca, pa' qué vamos a fingir Quiero estar contigo na' más y bailar contigo na' más A mí despegarme ni un segundo de tu miedo Quiero estar contigo na' más y bailar contigo na' más Pa' no despegarme ni un segundo de tu miedo